Música Hoy, con animas en mis ojos, te digo adiós, aunque no olvide, que Dios te lo sabe, que Dios te lo sabe, que Dios te lo sabe. Si, con seguro de felicidades, te digo adiós, que Dios te lo sabe, que Dios te lo sabe, que Dios te lo sabe. Mi corazón te lo sabe, que Dios te lo sabe. Puedo hablaré, que Dios te lo sabe, que Dios te lo sabe. Música Música Música